hola muy buenas noches encontramos hoy 15 de enero del año 2023 para los que me conocen yo soy eric quintana ya lo que han visto mis vídeos saben quién soy y bueno ya ha pasado un año desde que viene aquí a españa aquí a madrid precisamente hago este vídeo ya con el fin ya acabamos con este pequeño proceso muchas cosas buenas nuevas también tengo un proyecto con los compañeros que he conocido con el tiempo y estamos organizando muy buenas ideas y bueno muchachos que le puedo decir ya ha pasado un año ha sido un año de esfuerzo de lágrimas del río de calor de nosotros de lo mejor es y para en una mejores condiciones amigos este me encuentro aquí en el parque arriaga al lado del cementerio de madrid se encuentra allá al fondo creo que hay al fondo en la cortoca se puede ver el ángel el ángel ahí es donde me iba a quedar pero la pared era muy alta y no pude bueno aquí fue en el lugar donde yo pasé esas noches y la pase aquí la pase precisamente de aquel lado y como puede mostrar el muchacho esa noche esa noche triste de invierno esa noche de uno creo que maduro un poquito más y comienza a entender un poco más de la sorpresa que nos da la vida que agradezco que por este tipo de situaciones creo que mejoramos cada día más como humano fueron noches y bien fría no daba para conciliar el sueño el frío era terrible a pesar de que tenía mucho abrigo trataba de buscar una parte un poco cálida para poder pasar esa noche aunque recibí crítica y buenos consejos y muchas bendiciones de muchas personas cuando hice este vídeo ya hace rato en el blog de de landre muchos lo conocen y bueno que esto sirva de enseñanza y que esto sea para mejor tengamos una buena actitud a partir adelante como les contaba ya tengo a mi esposa y a mi niña aquí ya están conmigo ya estoy trabajando me siento un poco mejor más tranquilo y ahora venimos con nuevos proyectos como les dije ahora me voy a dedicar a otra cosa otra cosa ahora vamos a hacer un video de humor vamos a tener un truco vallenato vamos a alegrar muchos días y muchos momentos aquí en españa a muchas personas que esperemos que contemos con ellos y nos puedan apoyar en este gran proyecto que tenemos muchachos entonces sin más ni menos entonces yo los dejo la vida no ha sido tan fácil pero tampoco es difícil muchachos entonces creo que todo se puede en la vida depende de la actitud que tengamos y las ganas de salir adelante y ponerle el corazón a fondo a esto y con la fe de dios primero que todo y salir adelante no hay momentos tristes sino un mal pasado entonces los quiero mucho me pasé una Gracias.